Con Sergio Antunes, que es el jefe de la departamental acá en San Martín. Bueno, comisario, ¿cómo fueron los operativos del día de ayer? Argentina salió campeón, ¿cómo se portó la gente acá en San Martín? Buen día. Gracias a Dios, bien. No tuvimos grandes inconvenientes, más de las alteraciones normales, de la concurrencia de mucha gente al radio céntrico, pero el festejo se desarrolló con total normalidad. ¿Dónde hubo la mayor cantidad de concurrencia? Por parte de la familia, de los simpatizantes. San Martín y Palmira. Y algunos festejos ahí en Tresporteña, Chapanay, pero en menor medida. Hay que destacar también, bueno, que se vendió bebidas alcohólicas o no, ¿cómo estuvo ese programa? No, no, no tuvimos inconvenientes. Gracias a Dios, por la venta de bebidas alcohólicas no tuvimos inconvenientes. ¿Un festejo en paz? ¿Qué le puede decir en este momento a la población de San Martín? Agradecerle el comportamiento. Tuvimos desmanes, pero menores. Típico de este tipo de festejos, pero gracias a Dios todo bien. ¿Qué tipo de desmanes, por ejemplo? Algunas riñas aisladas, algunos daños menores, pero bien, gracias a Dios bien. En materia delictiva, este fin de semana, ¿alguna novedad importante? No, no, todo hecho menores, todo producto de los festejos.